Los vehículos de super lujo son raros, pero en los últimos años ese segmento ha explotado. El volumen de ventas ha aumentado más que nunca y por eso los fabricantes de autos de super lujo se las han ideado no sólo para traer vehículos especiales, limitados, pero en este caso tenemos al Rolls Royce Dawn que es un vehículo que lo presentaron en el Auto Show de Frankfurt en el 2015 tratando de aprovechar el momento. No es nuevo el nombre, porque entre los 40 y los 50 estaba el Rolls Royce Silver Dawn y ahora han aprovechado el nombre para traer el auto que según ellos es el más sexy de sus 106 años de historia. Este convertible es precioso por donde se le vea, tiene su propia personalidad, es decir, no es un auto preciso, las terminaciones es combinación entre modernas y tradicionales. La pantalla es analógica y vemos los indicadores con composición muy muy tradicional, vintage, pero al mismo tiempo vemos pantallas digitales, no sólo aquí al frente, pero también al lado derecho, donde podemos controlar todo tipo de información, el sistema de interfase a través de este rotor, las terminaciones, en este caso tenemos metal pulido a través de todo el interior, se ve precioso. El contraste de colores que tenemos ahora, las negro con rojo, se ve por supuesto es clásico y no hay forma de equivocarse con esa combinación. Las opciones son carísimas por supuesto, este volante 3.000 dólares adicionales simplemente por tener el hecho de tener doble, doble, dos colores en él. Las alfombras, 1.500 dólares adicionales. Todos sabemos que BMW, la gran marca alemana, compró a Rolls Royce hace varios años, pero el compromiso con la tradición de esta marca se mantiene y lo vemos con muchos elementos, por ejemplo las puertas suicidas, también el espíritu del éxtasis, el icónico símbolo de Rolls Royce lo van a mantener siempre, pero siendo parte ahora de los alemanes han adquirido muchas tecnologías, por ejemplo, este se esconde como una medida de seguridad para que no se lo roben, ahora obtiene un motor V12, 6.6 litros con 563 caballos de potencia gracias a su twin turbo. Las ruedas son gigantescas, estas son las opcionales de 21 pulgadas, las de serie son de 20 pulgadas. Otro elemento que a mí me fascina en este tipo de autos son por supuesto los detalles de lujo, por ejemplo las sombrillas que se esconden y además para cerrar la puerta simplemente presionas un botón, no tienes que hacer mucho, la capota se puede abrir y cerrar en movimiento, por supuesto antes no se podía hacer y el silencio dentro de la cabina es único, el espacio está limitado en la parte posterior, pero han tratado de maximizarlo lo más posible, sabemos que ahora consiguen 8.6 pies cúbicos. Este segmento es un segmento de muchos caprichos, pero bien por la gente que puede participar en él, porque creo que lo merecen y al final del día es un vehículo clásico, el hecho de estar en un vehículo de 2.500 kilos, son como 5.600 libras con tracción posterior, con gran potencia al frente, no solo eso, pero lo más importante, tener disponibles 575 libras-pie de torque a solo 1.500 revoluciones, es una sensación espectacular, espectacular, la transmisión automática de 8 velocidades, esas transiciones de marchas casi ni se perciben, es una de las cabinas más silenciosas en las que yo he andado, con el techo abierto o techo cerrado, entonces ya sabemos que este vehículo puede ser usado el día a día sin ningún problema. Esta suspensión neumática hace un trabajo espectacular, se adapta muy bien a las necesidades, siempre teniendo en cuenta que la comodidad, el silencio, la tranquilidad es prioridad número uno en este tipo de vehículos. Ahí lo tuvieron al Rolls Royce Dawn 2017, las expectativas cuando uno se monta en un auto de este calibre es andar en una nube, y este auto ha cumplido con ello, y teniendo el techo descapotable, creo que la imagen y la sensación de manejo se han multiplicado. Realmente espectacular, el precio base en los Estados Unidos es aproximadamente 350 mil dólares y el cielo es el límite, le puedes poner todo tipo de materiales exóticos, depende de tu presupuesto.